pero que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo la moda para arriba con la única que nos queda la única que tenemos a ver qué hacemos con ese belliquito esto es para que arreglaron ayer que se rompió nadie sabe qué podemos hacer con ella como ya la moda para arriba si les gusta mi gente suscríbete activa la campanita notificaciones bueno mi gente subiendo la azotea no bulto a ver qué hacemos a ver qué pecamos vamos a volar la plantita de nosotros a ver qué hacemos la uniquita eso no le falta cola loco como muy corta yo me hallo viernes santo Es un médico, por eso es un médico. Hay una hija que están volando, mi gente, de por ahí. Esa es una de las que les vamos a dar. No hay brisa, loco, no hay brisa. No hay brisa. Estamos volando una negra por ahí, tampoco hay brisa. A ver, ponte para acá. No, ella voló. Aparte están volando una. Mira la hija, no la están volando. Es un médico, vos no vienes. No hay de los menores que no la llevan ayer. Me da mucho ahí, pero una vez. Tú eres el que sabe. Vamos a ver qué es lo que es con esa negreta. Ya, vamos a la hija ahí. Yo creo que esos son los menores que no la llevan ayer. Ay, nos la quemaron fue. Mierda, nos la quemaron, mi gente. No me la...